Oye, oye. ¿Qué tal? Pujando siempre con los brazos para elando. Los bracitos pujan para elando. ¿Siempre andando? Siempre andando. Oye, oye, oye. Esto es lo que yo mandé. Bueno. Siempre el paso derecho. Siempre andando. Siempre andando a todos. La cintura, no la rodilla. Bueno, menospasso, poco a poco, vete llamando a la derecha delante y a la izquierda atrás. Así, así. Más de lado. Bueno, eh. Este costerito, si no anda, aperte por más. Siempre la peseta. Hecho ahí. Poco a poco la trasera. Poco a poco la trasera. Ahí, siempre. Así, así. Así, así. Más de lado, paso ahí. Más de lado, paso ahí. Paso ahí. Las manitas metidas. Vamos allá. Ya, sí. La cintura. Sin rodillas. Eso es. Tenga atento, eh. Aguanta todo. Sí, vamos a estar. Bueno, 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 bueno. Debe que ve, fle. Oye. Vámonos. Ahí. Vámonos. 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 La cintura. Tiene que tomar. Así. Vámonos. 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 Sí, valientes. Sí. Vámonos. Sí. Vámonos. Vámonos. Ahí. Así. 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 La cadera, sí, la cadera. Ahí, sí. Siempre andando, eh, siempre andando mi gente buena, eh. Vamos a bailar. Vamos a llevar a la mano. Vamos a llevar a la mano. Oído la cintura y dos veces para atrás, eh. Dos veces para atrás, eh. Nosotros quietos aquí ensamos y nos dejamos llevar, eh. Dos veces para atrás, eh. Cintura primero, eh. Me llena la mano que no se va a llevar atrás. Oído la otra cosa, eh. Un poquito, eh. Nos dejamos llevar nosotros aquí, eh. Cintura. Vamos a ver, cortitos. Cintura, oído. Sebastián, vámonos. Eso es, así. Sí, 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 sí. Eso es, lo cortito. Sí, sí, sí. Ahí, no. Si, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre andando de castamiento, bueno, eh. Vamos, mis costeritos tirados, eh. Vamos. Vámonos. 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 Bueno, pararse ahí. Lo ponemos, eh. Gracias.